Música Dentro del programa de investigación y conservación de mamíferos marinos de Yucatán, de la UADI, pues hacemos estudios de alimentación de delfines, de ballenas, hacemos estudios de contaminación, hacemos estudios poblacionales, sé que significa un poquito esto, en el caso de los delfines y de las ballenas, bueno, ¿qué comen? ¿dónde lo comen? ¿cuándo lo comen? Pero el problema con este tipo de estudios es que nosotros, al menos en México, por la ley, no podemos agarrar un delfín, abrirlo, sacarle de su estómago y ver qué comió, entonces tenemos que buscar estrategias para saber qué come sin hacerle daño o sin matarlo, como en algunos otros países donde sí es posible. Entonces aquí, en el caso de los, para ver qué comen, en el caso de los delfines y las ballenas, recurrimos por ahora, después recurrir a más métodos, pero estamos recurriendo a dos métodos, uno que se llama el análisis de contenido estomacal, en el cual los delfines que se mueren, nosotros vamos, le hacemos una necropsia normal para determinar causa de muerte, pero aprovechamos también estudiar todo el tracto digestivo y ver qué comió. Pero, en este sentido, bueno, pues, se abre el estómago y que se encuentre, uno esperaría encontrar peces o animales marinos que comió intactos, pero no es así, en realidad es como un rompecabezas porque los encontramos, según el estado de digestión, con huesos, con restos, ¿no? Con, a lo mejor, con una masa toda deforme, entonces no sabemos qué es, ¿no? Entonces ahí es la parte de la ciencia donde entra, y tenemos que, a través de los huesos, a través de estructuras que tienen los peces, que se llaman otolitos, a través de las mandíbulas, de los pulpos o de los calamares, que son estructuras duras, que tardan más tiempo en digerirse, entonces nosotros armamos el rompecabezas de quiénes son esos organismos, ¿no? De los cuales se alimentan. Y también, de los organismos que están vivos, que no están muertos, podemos tomar una muestra muy pequeña de piel, muy pequeña, y hacer un estudio de isótopos estables que también nos dice que comemos, ¿no? Eso lo podemos hacer en cualquier organismo, en plantas, en suelo, en humanos incluso, ¿no? Porque en realidad lo que comemos pasa, una vez que lo digerimos y lo asimilamos, pasa a nuestros tejidos, entonces nosotros somos lo que comemos al final de cuentas, ¿no? Comen liceta, mero, canané, chachí, pulpo, boquinete, ballesta. Nosotros analizamos 19 especies de peces, 18 y una de pulpo, el pulpo maya. De esas 19 especies, vimos que son 5 las que más aportan a la dieta del delfín. ¿Cuáles? ¿Cuáles son estas 5? Son canané, chachí, mero, boquinete y ballesta. De las 19 especies, son estas 5 las que aportan más a la dieta del delfín aquí en Yucatán. Esto nos daba pie para muchas investigaciones porque sabemos ahora que comen cosas que nosotros también comemos aquí en Yucatán. Entonces hicimos también estudios de contaminantes en los delfines y con los delfines pasa un dato curioso, los delfines no toman agua porque el agua de mar, al igual que nosotros, como somos mamíferos, al igual que los delfines, si nosotros tomamos agua de mar, pues nos va a dar diarrea, ¿no? O sea, porque es muy salada el agua de mar. Lo mismo le va a pasar a los delfines. Entonces, a diferencia de los humanos, los delfines no pueden salir a tomar agua porque no existe. Entonces, el agua que ellos consumen es de lo que comen, ¿no? Porque la mayoría de los organismos estamos compuestos de agua. La mayoría de nuestros cuerpos es agua, ¿no? Entonces, cuando nos dicen, no, pues diario hay que tomar mínimo 3 litros de agua al día. Seamos honestos, muy poca gente se toma esos 3 litros. En realidad, tomamos uno, tal vez, el que mucho, tal vez dos. ¿Y el resto? ¿Dónde? ¿Por qué no nos morimos? ¿Por qué no nos distraemos? Porque los sacamos de lo que comemos, ¿no? Entonces, en realidad, la mayoría de los alimentos están formados de agua, ¿no? Entonces, de ahí sacamos nuestra agua. Y los delfines exclusivamente los sacan de lo que comen. No lo toman, no lo beben de ningún lado, ¿no? Entonces, la única contaminación que pudiera haber en los delfines es a través del alimento porque no toman agua. Entonces, hicimos estudios de contaminación a los delfines. Unos estudios que ahorita está haciendo la candidata, doctor Ischel Ruiz, que también yo espero que les platique sobre este tema más a fondo. Primero lo hicimos en la maestría, ahorita lo estoy haciendo en el doctorado, de qué tantos elementos contaminantes pudieran tener, ¿no? Entonces, nos fuimos a elementos traza, nos fuimos a metales pesados. Entonces, había registros de plomo, de cadmio, de selenio, bueno, de una gran variedad de organismos contaminantes, ¿no? Los delfines se caracterizan por tener un ciclo de vida largo, siendo depredadores, que poseen una gruesa capa de grasa que tiende a acumular una gran cantidad de contaminantes y toxinas. Esas sustancias pueden ser adquiridas a través de la ingesta en su dieta o por la presencia de estos en la columna de agua. Asimismo, estos contaminantes pueden ser transportados a través de la sangre y ser almacenados en algunos tejidos. Estas características favorecen a que estos organismos sean buenos indicadores de contaminación, por lo que se les ha considerado como organismos sentinelas, ya que al estar en contacto con los xenobióticos, nos permiten identificar los riesgos potenciales de la salud de los ecosistemas marinos y de las comunidades humanas cercanas a estos sistemas. Además, pueden servir como herramientas de monitoreo a largo y mediano plazo para medir los efectos crónicos de contaminantes a altos niveles de organización, así como también para la propuesta de planes adecuados de evaluación de la calidad de los ecosistemas para la conservación de sus poblaciones. Turcio truncatus viene del latín. Turcio significa del fin. El sufijo obs significa apariencia. Mientras que truncatus viene del latín trunco, que significa truncado, lo que hace referencia a su rostro corto. ¡Nueva programación llega a Teleplay! ¡Disfruta del mejor contenido nacional e internacional en todas nuestras plataformas! Encuéntranos en Facebook y YouTube como Teleplay Sureste y descarga nuestra app para dispositivos Apple, Android y en Roku. ¡Teleplay! ¡Viejos amigos en una nueva señal! Noticias Teleplay Noticias Teleplay Mantente informado de los sucesos más relevantes de la península de Yucatán de lunes a viernes a las 2.30 pm y repetición 6.30 pm a través de nuestra app y redes sociales solo por Teleplay La presencia de compuestos tóxicos como los metales en los sistemas costeros ha sido de preocupación en materia ambiental. Esto debido a que los organismos que habitan en estos sistemas pueden tener efectos adversos en la reproducción y desarrollo. En organismos como los mamíferos marinos, al encontrarse en continuo contacto con los contaminantes, los mamíferos marinos como los odontocetos, cetáceos dentados y en particular los delfines están continuamente expuestos a concentraciones de diversos xenobióticos, compuesto o sustancia extraña, como los metales y los contaminantes volátiles orgánicos. Estos provienen principalmente de industrias, de la agricultura o de la zona urbana y tienden a bioacumularse en grandes concentraciones en los mamíferos marinos, los cuales, al ser metabolizados, pueden llegar a alterar el metabolismo de los organismos. En todas partes existen elementos, ¿no? Estos elementos pueden ser esenciales o pueden ser no esenciales. Los esenciales pues forman parte de los organismos. Nosotros, o sea, nuestra sangre, tenemos hierro, por ejemplo, es un elemento fundamental. Tenemos cobre, tenemos una infinidad de elementos que son esenciales. Pero, ¿qué pasa? Que también hay otros elementos o metales que son considerados pesados o que son muy tóxicos, que son el plomo, el cadmio, el arsénico. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Estos metales o estos elementos provienen de fuentes naturales, que son como la erosión, provienen de los sedimentos, pero hay otros que provienen de fuentes antropogénicas, o sea, provienen de las actividades del hombre. Entonces, estos que provienen de las actividades del hombre pues son externos, son tóxicos. Incluso los elementos esenciales en altas concentraciones también pueden llegar a ser tóxicos. Los delfines turciops trancatus son considerados como especies sentinela ya que son residentes costeros longevos que se encuentran en regiones tropicales y templadas de todo el mundo. Son depredadores de alto nivel que consumen una amplia variedad de peces y cefalópodos y pueden bioacumular contaminantes a través de su dieta. Estos metales se encuentran en el ambiente. Los adquieren a través principalmente de su alimentación, algunos de su respiración, contacto dérmico, entran en el organismo, pero ¿qué pasa? Que se empiezan a unir a proteínas, a enzimas que tienen estos organismos. Entonces, empieza a haber como una falla en el metabolismo de estos organismos. ¿Y también esto sí afecta, por ejemplo, en la reproducción de los mamíferos marinos? Se ha observado que, por ejemplo, algunos elementos, algunos contaminantes, se unen a lípidos. Entonces, muchos lípidos son hormonas. Entonces, ¿qué pasa? Que van también afectando, ¿no? Entonces, se ha reportado en la literatura que sí puede causar daños en la reproducción, en el crecimiento, en las células, dañan las membranas celulares. Queremos saber la dieta a corto plazo. Si utilizamos sangre, piel, músculo del delfín, vamos a tener qué es lo que come en días y en meses. Si utilizamos el hueso, el colágeno del delfín, por ejemplo, los dientes, vamos a saber qué es lo que come en años. Y ese estudio ya lo realizó una compañera, su trabajo de maestría. Entonces, yo quise hacer algo diferente, algo a corto plazo. Por eso es que utilizamos la piel de los delfines. Los isótopos estables son formas no radioactivas de los átomos. Vamos a pensar en los elementos de la tabla periódica, ¿no? Tenemos los elementos de la tabla periódica y cada elemento, cada uno de ellos, tiene diferentes isótopos. De todos esos isótopos que tienen, pueden tener uno, dos, tres, varios, ¿no? De todos esos isótopos puede que uno, algunos o ninguno sean estables. ¿Qué va a pasar con los isótopos que no son estables? Pues se van a desintegrar en partículas o en radioactividad. ¿Qué pasa con los que sí son estables? Pues a eso les vamos a dar un uso en varias aplicaciones. Tiene varias aplicaciones en medicina, en nutrición. Se pueden hacer estudios medioambientales. Se puede hacer evaluaciones de nutrición. Se pueden hacer, en caso de la medicina humana, porque también se utiliza en la medicina humana, se pueden hacer estudios cardíacos, pulmonares, para detectar tumores, entre otras cosas. Lo que va a cambiar son los isótopos. Los que más se utilizan de isótopos estables son el carbono y el nitrógeno. En el caso de la medicina humana, se puede utilizar el talio, el galio, oxígeno, hidrógeno, entre otros elementos que pertenecen a la tabla, a la tabla periódica. En mi caso utiliza el carbono 13 y nitrógeno 15. Esos son los dos isótopos estables que estoy utilizando. ¿Para qué nos sirve el carbono? El carbono nos va a decir qué es lo que está comiendo el delfín, de qué se alimenta. Está comiendo una presa terrestre o acuática. Nos dices... Presa terrestre. La presa es lo que come. Sí, sí se alimenta. En general, el carbono nos dice de qué se alimenta. Si es de una presa terrestre o es de una presa acuática. En este caso, el delfín está en un medio acuático, entonces se alimenta de presas acuáticas. También nos dice si se trata de una presa costera u oceánica. Si se encuentra cerca de la costa o se encuentra mar adentro. También nos dice si es una presa bentónica, que quiere decir esto, que es una presa de fondo, como el pulpo que se esconde en cuevas o como el bagre, por ejemplo, o si es una presa pelágica. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentra en la superficie del agua. El nitrógeno, mientras tanto, por otra parte, nos dice el nivel trófico del delfín. ¿En qué parte de la jerarquía, de la cadena alimenticia, se encuentra el delfín? ¿Se encuentra abajo, en medio, hasta arriba? Eso es lo que nos dice el nitrógeno. Yo trabajé con el carbono y el nitrógeno de la piel del delfín. De la piel se obtienen estos. ¿Para qué? ¿Por qué estudiaste la piel y no un órgano? Porque queremos saber la dieta a corto plazo. Las noticias más importantes de nuestra entidad con información actualizada y verás. Solo las encontrarás con Freddy Heredia. En Yucatán es noticia. Por Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. Rafael Vega y Armando Escalante nos invitan a comparar y contrastar los hechos y noticias del sureste de México. En el programa Contrastes. Diferentes puntos de vista se unen en este espacio todos los jueves a las 11.30 de la mañana. Teleplay. Viejos amigos en una nueva señal. En los estudios que hicimos en la grasa de los delfines detectamos todos estos elementos que son no esenciales. Entonces, ¿de dónde proviene todo eso? Podemos encontrar en los plaguicidas, en los herbicidas, en las pinturas antiincrustantes de las embarcaciones, en las pinturas para los muelles, el uso de combustibles, de la gasolina. Ahí hay un montón de estos elementos. Hay plomo, hay mercurio. En las pilas podemos encontrar mercurio también. Entonces, encontramos todos estos elementos en la grasa de los delfines. Y bueno, en mi estudio, que fue como determinar la concentración de esos elementos y aparte ver la relación que tenía con los lípidos de la grasa de estos delfines y de los metabolitos, pues por ejemplo, el cadmio, analizamos 22 organismos. De los 22, 15 tenían cadmio, los otros no. Entonces, queríamos ver, ok, ¿qué pasa con los que sí tienen y con los que no? Y observamos que los que tenían cadmio tenían una menor concentración de unos lípidos que se llaman ceramidas. Habían menos cantidades de triglicéridos y de colesteroles comparados con los que no tenían. Entonces, ahí se ve que sí está como afectando en las concentraciones de los lípidos de estos delfines. Y bueno, estos lípidos pues son muy importantes. Las ceramidas son mensajeros dentro de nuestro cuerpo, participan en el metabolismo, los triglicéridos y colesteroles son importantes en la composición de nuestras células. Entonces, pues ahí se ve que ya está afectando a nivel celular y metabólico. El mercurio, encontramos mercurio, encontramos plomo. Estos son totalmente dañinos, ¿no? El mercurio causa daños neuronales, ¿no? El arsénico, nosotros observamos que había una mayor concentración de glicerofosfolípidos, ¿no? Que es un tipo de lípidos que tenemos, ¿no? Y muy importante en el metabolismo. En el caso del mercurio, ahorita es lo que estamos analizando. Ok, ya tenemos la concentración del mercurio. Vamos a ver cómo es que está afectando en los metabolitos. ¿Qué son los metabolitos? Son moléculas muy pequeñas que tenemos que son los productos finales de procesos celulares y del metabolismo. O sea, todo lo que conmememos tiene carbohidratos, tiene lípidos, entre otros, ¿no? Entonces, lo comemos y nuestro cuerpo lo metaboliza, lo convierte en otras sustancias pequeñas, ¿no? Entonces, todas esas sustancias son metabolitos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo es que estos elementos están afectando a esos metabolitos y a esos lípidos también. Es lo que todavía nos falta por hacer. Estamos en ese proceso. Pero, por ejemplo, en la literatura se ha observado que el mercurio afecta de manera neuronal en los mamíferos marinos y también en las membranas celulares. Entre los contaminantes, mayormente estudiados en el ambiente costero, se encuentran los materiales potencialmente tóxicos, los cuales poseen un peso atómico entre 63.546 y 200.590. Estos se clasifican en metales de transición, tales como el cobalto, cobre, magnesio y zinc, los cuales son esenciales para el metabolismo en bajas concentraciones, pero pueden ser tóxicos a altas concentraciones y los metales y metaloides como el plomo, cadmio, mercurio, arsénico y estaño, que son necesarios para el metabolismo y son tóxicos aún en bajas concentraciones, ya que pueden alterar las rutas metabólicas, producir daño en tejidos y células y producir alteraciones en las estructuras y propiedades fisioquímicas de las membranas celulares. Yo estoy trabajando con el delfín Turciops truncatus. Aquí en el mundo existen muchas especies de delfines, pero aquí en Yucatán tenemos el delfín costero, que es Turciops truncatus, ese es el que estoy estudiando. Y bueno, en la Wadi hicieron un estudio del contenido estomacal de estos delfines y ¿qué pasó? Que detectaron que se alimenta del mero, del chachí, del pulpo maya, del pargo, que son especies comerciales que también nosotros consumimos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se ha reportado, se ha detectado que estos contaminantes, por ejemplo, el mercurio, el cadmio, el arsénico, la principal fuente es a través de la alimentación. Entonces, si se detectó esto en organismos de los últimos niveles de la cadena trófica, porque también nosotros estamos en el último nivel de la cadena trófica, y se alimentan de especies que también nosotros nos alimentamos, pues entonces, ¿qué nos estamos comiendo? Entonces, esto es muy importante, porque bueno, como lo mencioné antes, en los delfines observamos que había una menor concentración de algunos lípidos, que son muy importantes, de aquellos que tenían cadmio con aquellos que no tenían, ¿no? Entonces, por ejemplo, observamos también que aquellos que tenían cadmio y arsénico en mayor concentración, tenían una mayor cantidad de otro tipo de lípidos. Entonces, ahí se ve como alguna afectación en el metabolismo. Entonces, eso también pudiera estarnos pasando a nosotros, ¿no? Se necesitan más estudios, ¿no? Para ver qué es lo que realmente está pasando, ¿no? Pero al menos en los delfines sí se está observando que hay cambios en los lípidos. Los delfines comen re bien, como nosotros, comen rubia, comen chachí, comen mero, comen pargo, comen pulpo, comen boquinete. Lo que nos gusta comer a nosotros y ellos están contaminados, pues significa que nosotros también. Y esto, pues, también puede explicar algunas complicaciones de salud que se dan de repente en los yucatecos. ¿Nos puede hablar, por favor, que yo lo interrumpa, de qué metales pesados encontraron y cómo nos afecta? Hay varios, ¿no? Hay una amplia gama que hemos estudiado y que seguimos estudiando todavía, de los cuales ya tenemos resultados son de cadmio, de selenio, de plomo, de arsénico. En fin, la verdad, yo no le quiero quitar este protagonismo de Shell, que es la autora más bien directa de estos estudios. ¿Y también nos va a explicar? Que estudió con nosotros en su maestría y ahorita está con el doctorado haciendo esto, que bueno que va a venir con ustedes a explicárselo más a fondo de las repercusiones a nivel, no solo de cómo funciona nuestro cuerpo con estos contaminantes, sino de a nivel genético y a nivel de las expresiones de nuestro metabolismo, cómo esto puede cambiar o nos puede dañar en cierta forma la ruta metabólica normal y actuar que nuestro cuerpo actúe de forma diferente, que no debe ser y probablemente traer un malestar al organismo, a nuestros cuerpos o a los delfines. Doctor, ¿y qué hicieron ustedes cuando lo descubren? O sea, porque empezaron a analizar, me imagino. Claro, entonces ahorita nos seguimos, estamos en otro estudio que está haciendo la bióloga Marina Cristina Mayagovitia, que está hablando, estamos hablando más bien de un estudio de contaminantes derivados del petróleo y otro tipo que son también derivados de industria pesticida, los que se usan en... órganos clorados. Órganos clorados, órganos fosforados, por ejemplo, el DDT famoso que está prohibidísimo usar, que con ello se ha rociado para matar las plagas de los cultivos, que se sabe que puede este químico muy fuerte... Eso lo tienen los peces. ...muy dañino. Todavía estamos en ese estudio. Este químico muy dañino que puede permanecer en el ambiente por más de 50 años y que se utilizó a discreción durante... hace muchos años. Seguramente se sigue utilizando de forma clandestina, porque es muy eficiente, pero es muy malo, obviamente. Hay otros también ya prohibidos en ese tipo de industria, pero que se siguen utilizando. Entonces, en estos tipos de pesticidas, por ejemplo, el que rocean para... no solo para los cultivos, sino también para el dengue, los que utilizan para... para matar a los mosquitos, de alguna forma, pues se van a impregnar en el suelo, en las casas, y cuando llueve, pues todo esto se va filtrando. Entonces, todo esto tiene una repercusión a corto y a largo plazo. ¿Qué pasa a largo plazo? Que va disminuyendo la reacción del sistema inmune de los organismos. Es decir, son más propensos a enfermedades, a mutaciones. Entonces, el cuerpo va cambiando. Y se sabe y se ha demostrado en otras partes del mundo, no solo con delfines o con humanos, sino que esto a la larga, a largo plazo, pues tiene repercusiones. Entonces, esto es lo que estamos haciendo ahorita, que es el estudio de estos pesticidas en delfines, también tomando en cuenta que se alimentan de organismos marinos, que ya hemos comprobado. Y esos organismos marinos que también consume el humano. Entonces, estamos hablando no solo de la salud de los delfines, sino de la salud de nosotros como yucatecos que estamos consumiendo estos productos. Yucatec. 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 Gracias por ver el video